Que se yo, mujer, que se yo Si a este juego ya entramos perdiendo Se juega la vida, se vive a la sombra De los gigantescos devoradores El hueco que en mi pecho se abrió Será el cesto para su basura Mírame, te ordeno, mírame Podría ser mi suerte tu destino Ando por la veda, cosecho castigos Me pasan al lado y me dan el olvido Mis hijos se esperan para comer Y yo les traigo migaja y derrotas Calma, calma esa bronca y ese dolor cálmalo Calma, calma esa bronca y ese dolor cálmalo No lloré y nunca lo haré Aunque golpeen profundo de mi orgullo Pero el agua falta y el árbol se seca El sol no lo besa, tan solo lo quema Voy escalando el cerro mayor Y la llanura se expande a mi laurena Calma, calma esa bronca y ese dolor cálmalo Calma, calma esa bronca y ese dolor cálmalo Calma, calma esa bronca y ese dolor cálmalo Calma, calma esa bronca y ese dolor cálmalo